En este capítulo vamos a crear un ojo cartoon, un ojo caricatura, que si bien no pretende ser realista, hay cosas que se pueden hacer desde el punto de vista modelado y sombrado, como para darle un poco de vida a nuestro ojo. Voy a empezar a modelarlo con una UBISPHERE de 32x32. Es suficiente información como para tener ya nuestro globo ocular. Y lo que sería la córnea, que también a su vez esa forma la vamos a utilizar para crear el iris hacia adentro, tener un poco de curvatura y volumen. Voy a cortar. Primero selecciono qué anillo de vértices quiero que sea mi córnea y voy a cortar a partir de ahí con la herramienta RIP, que es el atajo de teclado V. Esta herramienta, así como otras en Blender, depende de la posición del cursor. Por ende, si tengo el cursor del lado izquierdo, cortará hacia el lado izquierdo y lo mismo con el derecho. Esta herramienta es accesible desde Mesh, Vertices, RIP, también desde el menú. Así que selecciono esto que acabo de cortar con la tecla L, ya que está separado del resto de la malla. Es una isla. Voy a duplicar esto con SHIFT-D. Voy a rotarlo 180 grados porque lo quiero hacia el otro lado. Así que R180 o 180. Y ahora tengo mi iris, mi córnea y necesito la pupila, que es más bien plana. Así que duplicamos esto de forma más sencilla y escalamos en el eje Y hacia cero. SH0 serían los pasos. Una vez que tenemos estas tres formas, vamos ahora a tapar lo que sería nuestro ojo con el iris. Así que lo que necesito hacer es llevar mi iris hacia el primer anillo de vértices del globo ocular. Podría ponerlo a ojo, pero no sería muy preciso. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Snap. La tajo es SHIFT-TAV. Una vez que la activamos, si mantenemos control, Blender va a dibujar un pequeño circulito en los vértices, por defecto en los vértices, a donde se puede acoplar nuestra selección. Una vez que nos quedó en el borde, podríamos remover dobles porque nos quedaron superpuestos. Hay unos vértices, por eso es que es tan rígido el borde, tan fuerte, tan marcado. Podríamos remover dobles o podríamos utilizar otra muy buena herramienta que se llama Auto Merge Editing, del menú Mesh. Por ende, si volvemos a repetir la operación, por ejemplo, una vez con esta herramienta activa, y mantenemos control para moverla hacia allí, clic, y automáticamente se borran todos los vértices superpuestos. Claro, ahí me quedó una marca, son las normales que quedaron invertidas, porque principalmente había girado estas caras. Así que recalculo con control-N y está... es suficiente. Vamos a hacer una pequeña ranura. En realidad no es necesario eliminar estos vértices, solamente para ahorrar un poco de geometría. Así que borro un poco de lo que es la pupila y la llevo hacia adentro. Y ahora tenemos, hasta en la vista OpenGL, se ve que la curvatura ahí nos da un pequeño brillo, que es lo que estábamos buscando con el modelado. Por eso es que hacemos la curvatura esta hacia adentro. Voy a desactivar el Auto Merge. Ahora no quiero, en realidad, que esta malla se una físicamente a lo que es el resto de la malla, porque si no, me quedarían caras internas, que sería el iris y la pupila. Y eso puede dar muchos problemas de sombreado. Así que la unimos así nomás. Y ahora ya prácticamente tenemos nuestro ojo. Lo que voy a hacer ahora es unir esto, darle un poco más de volumen a nuestra cornea. Y ahí tenemos nuestro ojo. Vamos a